Bien, el trabajo de los colegios, conforme a los niños, pues ha sido un trabajo muy arduo, difícil, pero sin embargo puedo decir que ha sido de gran satisfacción. Cuando menos en el aspecto de catequesis, de evangelización, los colegios no han parado. Pudieron transformarse a las plataformas de manera muy rápida. Para nosotros era de vital importancia para sobrevivir también. Bien, entonces el trabajo pastoral nunca cesó. El trabajo educativo tampoco, porque realmente pudo haber esa transformación. Sin embargo, nos preocupa mucho sobre todo la vida socioemocional de los niños, cómo son afectados, porque los ambientes en casa son diferentes a los de la escuela. Ahora, en este trabajo en donde ya ha empezado el trabajo híbrido en la mayoría de los colegios, vamos a ver cuáles han sido, pues esas, digamos, afectaciones que han tenido nuestros niños. En todos los colegios se han preparado protocolos para cuidarlos, desde el aspecto psicológico, físico, académico inclusive, con programas pues de nivelación para que ellos puedan realmente recuperar eso que hayan podido perder. Tenemos mucho entusiasmo y mucha esperanza de que lo vamos a lograr. Las comunidades educativas son muy comprometidas, los maestros han hecho un trabajo extraordinario y todos los directivos creo que han estado mucho en ese nivel, de cuidar a las familias, de cuidar a los niños y sobre todo de seguir construyendo un clima de paz. Gracias.